Para realizar una visita de inspección a las obras de la construcción del alcantarillado pluvial en el sector de la Villa Olímpica, en San Gil, se hicieron presentes miembros de la Secretaría de Aguas y saneamiento de la Secretaría de Planeación Departamental. Todo ello gracias al convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y la Administración Municipal. Bueno, nosotros tenemos un convenio que se suscribió en el mes de diciembre con Acuazán, precisamente, con el propósito de mejorar el tema pluvial en el sector de la Villa Olímpica. Los dineros fueron adjudicados directamente, 100% financiado por la Gobernación de Santander, y pues en razón a ese convenio nosotros debemos hacer visitas de inspección a las obras, supervisar todo el tema administrativo del convenio para saber que efectivamente los dineros no solamente se estén invirtiendo en el cumplimiento del alcance del convenio, sino que también las obras sean de calidad y se terminen los tiempos previstos en el convenio. Esta es una obra que va a permitir el manejo de las aguas, que de tiempo atrás teníamos inconvenientes aquí en la Villa Olímpica por las inundaciones, y pues recibimos esta visita con el fin de verificar las obras que se están ejecutando. Esto es por un valor de 1.580 millones, hay que reconocer que gracias a estos recursos es la primera vez que San Gil va a tener el manejo de aguas lluvias, nunca ha tenido recursos para esto. Es una obra muy importante para el desarrollo de esta municipalidad. Se espera que se pueda cumplir el contrato en el tiempo establecido, y a su vez se tendrán en cuenta las recomendaciones entregadas en esta visita. Los procesos van muy adelantados, más o menos el 45% de la obra, esperamos que en dos meses esté por terminado, hemos tenido inconvenientes con el problema de las aguas, el manejo constante de lluvias, pero nosotros consideramos que así como van las cosas, el convenio o el contrato se va a cumplir en los tiempos establecidos. Esta mañana tuvimos un comité técnico de obra, en el que participó el contratista de obra, el interventor, los supervisores de la empresa Cuazán, el señor gerente, los funcionarios que me acompañan, el supervisor del convenio, el ingeniero Oscar Martínez, y el ingeniero Cristian Molina, que vienen acompañándome también de la dirección de aguas, ellos son los supervisores y el apoyo a la supervisión. Con el propósito de revisar todos los temas técnicos, en este momento vemos que la obra se encuentra en ejecución, sí hubo necesidad de hacer un replanteo de algún cambio, debido a una obra que se ejecutó en el tiempo después de que se presentó el proyecto, pero nada que altere el alcance del convenio de las obras, y por tanto ya lo hemos revisado y se está dando cumplimiento, tanto en tiempos como en el alcance del proyecto. Los arquitectos e ingenieros, inclusive la parte de la interventoría, hicieron unas pequeñas modificaciones, pero eso ya hacen parte de los estudios, de los diseños, y pues nosotros estamos en espera de que eso no vaya a generar ningún inconveniente en el manejo de las aguas lluvias. Varios son los sectores identificados, para que la Administración Municipal de San Gil siga gestionando los recursos para solucionar la situación con respecto a las lluvias en sectores neurálgicos de San Gil. Estamos gestionando proyectos nuevos a nivel del departamento y a nivel del Ministerio también de Aguas, y pues en busca de tratar de solucionar otros sectores que son neurálgicos en el municipio de San Gil, pero empezamos con este sector que era el más complejo de todos, y pues ahí estamos buscando la manera de ver cómo llegamos a otros sitios. Hay un sector muy complicado que es el de Rojas Pinilla, el de la gruta, hemos encontrado que hay muchos derrumbes, pero allá es por las grandes pendientes de agua, por la quebrada de las ánimas, pero ya con el señor alcalde estamos buscando la manera como con gestión de riesgos y a través de la Secretaría de Planeación buscar recursos adicionales para poder solucionar estos grandes problemas que tenemos con el manejo de aguas lluvias. Este que estamos en este momento es muy importante, ya son 1.580 millones que se lograron conseguir gracias al departamento, son recursos bastante importantes, yo creo que lo de la gruta, lo del barrio Rojas Pinillas puede pasar unos mil millones de pesos también, pero estamos buscando con el señor alcalde como buscamos los recursos para poder también mitigar estos problemas que tenemos en los sectores. Hola Betico.